LA VIVOEM LA VIVOEM LA VIVOEM LA VIVOEM LA VIVOEM Si has inspirado sirve pinta a construir LA VIVOEM La fe de expresar de común LA VIVOEM No trae el poder enloquecer La VIVOEM La VIVOEM Las tensiones, las muchas dimensiones LA VIVOEM Las ovaciones sin tradiciones Sin pretensiones LA VIVOEM Rebeliones al fin contra mi LA VIVOEM LA VIVOEM LA VIVOEM Es impaciar sin formalidad LA VIVOEM Virtud por locas del club LA VIVOEM Opción por información LA VIVOEM LA VIVOEM LA VIVOEM 525.000 525.000 Seiscientos minutos Cómo se mide un año más En días, en noches, en tardes, en desayudos Pulgadas, furor en rey sin placer En 525.600 minutos Cómo se mide un año de ser TIEMPOS DE AMOR TIEMPOS DE AMOR TIEMPOS DE AMOR 525.000 525.600 minutos Cómo se vive la vida de un hombre a una mujer El lobo que aprendió en cuanto a él lloró El lobo que olvidó o cómo ella murió Es hora del canto de esa dulce terminada Celebrar un año en la vida de la amistad Recuérdela, amor Recuérdela, amor Recuérdela, amor Vive, vive tu vida en amor Tiempos de amor Tiempos de amor Vive tu vida en amor No hay futuro Ni ayer real Qué bueno que hoy no es el final A ti fui yo Tan solo aquí Perdónate Para sobrevivir No hay elección No hay otra opción Solo existe hoy Rederé mi vida Importaré Esta pesadilla De esta pesadilla No hay elección No hay otra opción Solo existe hoy 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 ¡Gracias!